Y comienza la venta de entradas para ver a Queen en su gira Don't Stop Them Now, la mítica banda confirmó que volverá a actuar en Buenos Aires, va a ser el próximo 25 de septiembre en Jeva con Adam Lambert como vocalista. Se va a presentar luego de su paso por el Rock in Rio, las entradas para el concierto van a estar a la venta desde el día de hoy, 4 de mayo. Queen más Adam Lambert abrirá en el 18 de septiembre la primera noche del mítico Rock in Rio con lo que se va a celebrar el regreso 30 años después de la banda a ese escenario ya que estuvieron el 11 de enero del 85 por primera vez. Tanta es la expectativa de los fanáticos sudamericanos que la venta de entradas para este evento se agotaron en tan solo 3 horas de haber iniciado la venta. Los miembros de Queen, Brian May y Roger Taylor compartieron el escenario por primera vez con Adam Lambert, American Idol, salido de American Idol, en mayo del 2009 para una presentación del clásico We Are The Champions en el famado programa de talentos. Así que próximamente los tendremos nuevamente a la banda de Queen con Adam Lambert como el gran vocalista el 25 de septiembre en Jeva. Chau. 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 Chau.